Este es para Alicia Galas, que también le gusta mucho y también es su cumpleaños Fue su cumpleaños, o es su cumpleaños, que me lo haga saber, muchas gracias Ya nos vamos a toda la banda que estuvo presente en esta gran ocasión A ver, vamos a ver, vete Alicia Galas Ahí va para los elotes locos, los amigos de Joyas de Aragón que nos acompañan Elotes locos de Joyas de Aragón que están presentes con nosotros, claro que sí Vamos a seguir adelante jóvenes, de esta manera recuerden estas melodías las subimos al canal de YouTube Ya con el título recortadas y los saludos que van saliendo hasta la parte final Esta es la versión a la manera de Manuel Perea, que nos ha pedido fascinación Carlos y Sibaray, muchas gracias Sibaray y Carlos, muchas gracias Carlos García Ahí va para el campo de la Coruña Morelos, Tepito Mi niño solo pensaba en su corazón herido Compracidos Su madre lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido Quiero que me consuele Donde me encuentre la recordaré Todo el tiempo que yo he vivido Radio La Cubita, Albalollo del Río Para Juanito M.S.C. ¡Llévala! Gracias a Colombia Chiquita, a nuestra patrocinadora Gracias a la Casa de Uñas Adelaide, Adelaide, Adelaide Adelaide, Adelaide Los duros de la salsa Cuórgoro, Ruini Minapa Sancera Toluquita, la bella Mi banda de Santa Marta, Catitla Recuerdo mamita Cuando me pesaba Duermas en mi niño Solo me cantaba Dice el peñón de los baños Sube de Madre Pere La protesta de Colombia Oye Alicia Galas Felicidades A la manera de la fascinación Solo yo he vivido Solo viviré Donde yo se encuentre La recordaré Que triste es Yo se encuentra un niño Cuando Siente su querer Solo yo he vivido Solo viviré Donde ella se encuentre La recordaré Yo solo he vivido Solo viviré Penas del destino Yo la encontraré Solo yo he vivido Solo viviré Donde ella se encuentre La recordaré La recordaré Son Antillano Mi compadre Mucho Toda la banda presente Ya Hoy Muchas gracias Son Antillano Antonio Muchas gracias Ya pronto Para ustedes La garra infernal Toda la triple A Gracias José Hugo El piano La trompeta La trompeta Donde ella se encuentre La recordaré Que bonito bajo Todo yo he vivido Todo viviré Donde ella se encuentre La recordaré Yo solo he vivido Solo viviré Penas del destino Yo la encontraré Todo yo he vivido Todo Donde ella se encuentre La recordaré Recuerdo mamita Cuando me cantaba Duermase mi niño Tu formación Estaba De mi vida Todo viviré Donde ella se encuentre La recordaré Se va a mirar María del Profugio Buenas tardes ¿Dónde andaba? Luis Iván Rojas Saludos Manuel Perea Y la banda presente Claro que sí Para el pandita Manuel Perea De parte del pandita Club Traviesos Y la gente De sonido La Pantera Rosa Mis ahijados Fascinadocos De corazón Mi canalita El pandita También que nos acompaña Muchas gracias Ahí está Este tema Es para ella Con todo cariño Sí señor Alicia Galas Aplaudan Aplaudanme Alicia Galas Aplaudanme por favor Felicidades Su cumpleaños Su cumpleaños Su cumpleaños Hasta su mañanitas Cabacha Estas son Estas son las mananitas Que cantaba El de David Ah carajo Aplausos Aplausos Pepe Pepe Aplausos 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 Para ella Muchas gracias Gracias Gracias